¡Tru! Los Deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Qué mejor día, doctor Londoño, que el de las velitas para que la mechita no se apagara. Y no se apagó. Ganó 2-0. No se apagó la mechita. Ganó 2-0. Y ganó justamente, ¿no es cierto? Sí, sí. No hay discusión ninguna. Sí, sin discusión. Bueno. Sí, jugó mucho mejor que el Junior. Sí, señor. Sobre todo en el primer tiempo, donde anotaron los dos goles. Cuando ganaban 2-0, le anularon un gol al Junior de Barranquilla por fuera del lugar, gracias al VAR, a la videoayuda arbitral que estuvo presente. Fue la única decisión donde fue protagonista el VAR. Así que América de Cali, después de 11 años, vuelve a ganar. Bueno, y paz antes y después del partido, paz. Sí, señor. Tranquilidad. La Secretaría de Seguridad de Cali destacó el buen comportamiento de los hinchas. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Esa es la mejor noticia. La mejor noticia. Que podamos hacer deporte sin puñaladas y sin matarnos y sin quebrar vidrios y sin violencia. Por Dios, el deporte es todo lo contrario de la violencia. Entendamos eso. Felicitaciones a Cali, felicitaciones a los hinchas de la América y felicitaciones a una ciudad y a una hinchada que puede hacer un certamen de estos sin violencia. Realmente, doctor Londoño, lo único que yo rechazo de esa final es la presencia de la pólvora apareció en los últimos minutos. Fue tanta que los televidentes no podíamos ver el balón del humo que había en la cancha. Eso es lo único que yo rechazo a usted a propósito que hablaba de los 112 quemados de pólvora. No se puede entrar pólvora al estadio. Y allá estaba. Ah, no. Mucha. Muy bien. Se lució la policía. Sí. Hay que decir eso. Pues sí. ¿Cómo entra esa cantidad de pólvora a un estadio y pudo haber una cantidad de niños quemados y de gente quemada? No, por favor. No, por favor. Sí, señor. Eso es lo único que tenemos para criticar de este evento espectacular que se dio. Y que el junior no fue buen perdedor. No. Que el junior no fue buen perdedor. Eso es una lástima. Un equipo con tantos abolengos, un equipo con tantos éxitos, con tantos triunfos, tiene que aceptar la derrota. Es que el triunfo y la derrota son dos alternativas del deporte. Y en un deporte de estos, pues gana uno y pierde el otro. ¿Qué duda cabe? Sí, claro. ¿Qué duda cabe? Además, mal perdedor en la cancha antes de terminar el partido. A punta de pata. Sí, señor. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Muy mal hecho eso. Sí. Usted me preguntaba, doctor Londoño, quién era el empresario que estaba detrás del América. El otro día hablamos de eso. Y es un caldense. Sí. Tulio Gómez. Sí, señor. Ayudó a ascender a la América y ahora a ganar el título 11 años después. Un caldense que vive en Cali. Que vive en Cali, sí, señor. Bueno, pues felicitaciones a don Tulio Gómez. Ya veo que está haciendo nuevas contrataciones, que va a reforzar a la América. Sí, se habla que hay varios de los jugadores estrella que están a préstamo, entonces seguramente no van a poder seguir en el América porque cuestan mucho dinero. El América todavía tiene deudas por 20 mil millones de pesos. Haber clasificado a la final y a la Copa Libertadores, eso es un alivio para el equipo. Pero todavía tienen que trabajar mucho en esa parte. Así que vamos a ver quién se queda, a quién contratan. El técnico, a mí me llama muchísimo la atención, no sé si usted había oído hablar de él, este brasilero, Guimaraes. Guimaraes, no. No sabía de él. Yo tampoco. Pues el que tuvo buen ojo para traer ese técnico fue el analista deportivo de la América. Tuvo el brasilero un amplio recorrido en Centroamérica, mundialista con Costa Rica. Dirijó también en la China. Y bueno, eso fue lo que más llamó la atención porque también estuvieron detrás de Gamero, del Tolima. Pero no lograron esa contratación y decidieron traer a este brasilero que por primera vez, un brasilero, obtiene un título en el fútbol profesional colombiano. ¿Y confirmado que Gamero viene para millonarios o no, Tata? Sí, claro. No, es que Gamero debe ser presentado hoy mañana, oficialmente. Ya firmó. Bueno, éxitos. A mí me parece un excelente entrenador. Los resultados con el Tolima son espectaculares. Gamero. Bueno, pero sigamos hablando del Valle del Cauca, doctor Londoño, porque este 2019 ha sido exitoso para este departamento. No solo el América quedó campeón del fútbol profesional colombiano, sino que ese departamento también ganaron los Juegos Paranacionales. Ya lo habían logrado en los nacionales y ayer domingo, en una sencilla y emotiva ceremonia que se realizó en la Unidad Deportiva Rocky Valdés en Cartagena, se cerró el telón de estos Juegos Paranacionales con Valle del Cauca campeón. Con 138 medallas de oro frente a Bogotá segundo con 114, Santander tercero con 51. Una diferencia muy grande ahí entre Valle y Bogotá de Santander. Como para mí, en esos Juegos, todos los que compiten son campeones. Sí, todos. Ah, sí, 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 sí. Eso le conmueve a uno el corazón. Todos son campeones. A uno hay que ponerle la medalla de oro y a otro la de plata y a otro la de bronce. Pero esta gente que tiene problemas físicos y que se supera, pues, o problemas, sí, físicos, o como ustedes quieran llamarlos, o de movilidad, o de cualquier cosa. Cualquier cosa. Nos dan lecciones de humanidad, lecciones de bondad, lecciones de generosidad, de grandeza del corazón. Para mí, cualquier participante en estos paranacionales o en cualquier competencia de este linaje es una competencia entre héroes, es una competencia entre campeones de la vida. Es así como yo lo veo, Tata. Yo también, doctor Londoño, y le quiero contar que me vi un partido de ping pong en silla de ruedas. Espectacular. Además, me encanta porque enfrentaba a un deportista muy joven, tenía menos de 20 años, y un señor ya adulto. Ambos en silla de ruedas. El adulto era de Boyacá y el otro deportista, si no estoy mal, era de Bogotá. En todo caso, fue un partido muy entretenido y estoy totalmente de acuerdo con usted. Todos son campeones. Todos son campeones. La noticia sobre la Agencia Mundial Antidopaje. Ya la dijimos. Rusia, terrible. Por fuera de los Juegos Olímpicos de verano, de invierno y del Mundial de Catar. Ya dijimos por qué también. Recuerde usted en los Juegos Olímpicos de Brasil que el equipo de atletismo ruso tampoco pudo hacer presencia. Por lo mismo. Y cuando parecía que todo se estaba solucionando. Doping sistemático. Doping sistemático. Sí, señor. Es el que hacen en Rusia para ganar las justas deportivas. ¿Así para qué? ¿Así para qué? Eso no es ganar. Y arriesgando la vida de los atletas. No, eso es un, perdóneme, eso es una porquería todo, de arriba a abajo. El topaje es lo peor que puede haber en el deporte. Bueno, vámonos con unas noticias insólitas. No sé si usted ha visto que en un mismo partido un equipo falle dos penaltis. No en una tanda de penaltis. Durante el partido pitaron dos penaltis a favor de River Plate y los dos jugadores que fallaron los penaltis colombianos. Santos, por ahí, ¿quién más? ¿Y Quinterito? Ay, no. Sí. Ay, no. Ay, Dios. Sí, señor. Eso sucedió en el partido que River en el Monumental, oígase bien, en su estadio frente a San Lorenzo. Terminó ganando 1-0 San Lorenzo. La Superliga Argentina. El primer penalti lo falló Santos Borré, lo atajó el arquero. Y el otro, Juan Fernando Quintero, pegó en el palo. Yo no había visto eso mucho, ¿no? Dos penaltis fallados por un mismo equipo. No, eso tampoco. ¿Cierto? Y los dos de jugadores colombianos, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Bueno. En todo caso, River con esa derrota perdió la oportunidad de ponerse líder en la Superliga Argentina. La otra noticia insólita, Crucero de Brasil, dos veces campeón de la Copa Libertadores, jugará el 2020 en la segunda división, Crucero de Brasil. ¿Está oyendo bien? Descendió. Sí, señora. Increíble. Esa noticia es insólita. Como aquí descienda millonarios. Bueno, descendió América. Descendió América, claro. Descendió América. Tantas veces campeón había descendido. Bueno, pues este Crucero hacía parte con Flamengo, Santos y Sao Paulo que nunca habían caído a la segunda división. Adiós a Crucero. Allí tenemos un colombiano en ese equipo que se llama Luis Manuel Orejuela, defensa colombiano. Liga de España, otro partidazo de Lionel Messi. 5-2 le ganó el Barcelona al Mallorca este fin de semana con tripleta del señor Lionel Messi. Y oígase los otros que anotaron gol, Griezmann y Luis Suárez. Real Madrid le ganó 2-0 al Español. Y el Atlético de Madrid 0-0 de visitante con el Villarreal. La buena noticia es que Santiago Arias jugó 80 minutos. Así que Barcelona y Real Madrid continúan liderando la tabla con 34 puntos. Juegan otra fecha el próximo fin de semana. Y luego el 18 de diciembre el clásico en el Camp Nou Barcelona-Real Madrid. Ya para terminar, suramericano sub-15 de fútbol terminó en Paraguay. Colombia terminó de cuarto. Perdió 2-1 frente a Paraguay por el tercer lugar. Y Brasil desde los 12 pasos frente a Argentina. Brasil campeón. 5-3. Desde los... en la tanda de los penales. 1-1 había terminado el partido. Así que Brasil toma revancha. Había perdido la final frente a Argentina en el último suramericano. En el año 2017 que se jugó en Argentina. Y ahora toma revancha y es campeón del suramericano sub-15. Y en BMX que se jugó... estuvo en Medellín el Internacional de Luces. Mariana Pajón cumplió y Diego Arboleda también. Ganaron las dos carreras del Campeonato Internacional de Luces. Donde acumularon puntos para la clasificación Olímpicos de 2020. Se acerca el mercado de invierno para terminar. Y James Rodríguez sigue siendo moneda de cambio. O por lo menos suena. Ahora vuelve a sonar para el Napoli. 30 millones más James Rodríguez por el español Fabián Ruiz. Y también por Paul Pogba, el francés, en el Manchester United. James ya comenzó a trotar trabajo de campo con el Real Madrid. Y la buena noticia de Falcao es que entrenó con el Galatasaray este fin de semana. Poco a poco va regresando al equipo turco. Todo en Deportes. Gracias a Postobón. 9 y 51 minutos. ¡Gracias!